de hijo de un empresario a revolucionario filósofo inspirador del ideal socialista y uno de los más duros críticos del capitalismo así recuerda el mundo a federico angels este 28 de noviembre cuando se celebran 200 años de su natalicio un alma inquieta que encontró en la explotación del proletariado su causa eterna a defender obras como el manifiesto comunista el origen de la familia la propiedad privada y el estado desnudan las miserias discuten ponen en orden y alumbran el sendero de una época demuestran la gran sensibilidad de este hombre brillante y humilde a la vez conocedor profundo de las miserias que el capitalismo genera y que aportó a la lucha de clases las herramientas y los métodos de análisis para su reivindicación ante las explotaciones de su época 200 años después de su natalicio el mundo está experimentando nuevamente cambios sin precedentes la pandemia más grave del siglo consecuente con ello la peor recesión económica mundial desde la gran depresión de los años 30 y una tensa crisis social conflictos que han puesto a la humanidad en el camino hacia una nueva reflexión sobre el papel del capital y un replanteamiento completo de la gobernanza volver a engels demuestra hoy que la influencia de gran alcance de su contribución y la de su amigo carlos marx no se limita a su época volver a ellos como una escuela de pensamiento es una necesidad perenne en el camino hacia un bienestar social general dashalia almeida sistema informativo de la televisión cubana